Realmente estamos muy conformes porque hace un mes más o menos que tenemos la personalidad jurídica y ya no han tenido en cuenta con un suicidio, el primero de los 20 años que existe la institución. Bueno, la comisión directiva sigue renovándose año a año, ¿cómo vienen trabajando en ese aspecto? No, bien, bien, te digo más, hemos tenido la personalidad jurídica, hemos logrado escriturar el lote que Omar Príncipe nos ha entregado y bueno, eso es todo con sacrificio de los muchachos, digamos, el trabajo que se hace anualmente, las dos fiestas que tenemos grandes, las colectividades, después el evento de la rural y bueno, siempre trabajando, colaborando con la institución, con los jóvenes, con la gente grande y bueno, se logran estas cosas. ¿Este dinero específicamente para qué ya lo tienen destinado? Bueno, lo interesante nuestro es el silorrazo, el próximo paso, digamos, este año hemos logrado obtener la personalidad y todo eso, que hemos tenido un costo más o menos de 15.000 pesos, eso está todo cubierto y el próximo emprendimiento es el silorrazo del salón, digamos, para después presentarlo bien para eventos y esas cosas. Seguramente mucha gente está trabajando en el cencerro, codo a codo, para lograr el crecimiento de esta institución. Sí, somos bastante, sí, 40 personas más o menos. ¿Cómo perfilan ustedes el 2015 en relación a las actividades que tiene la agrupación? Bueno, es como todo, digamos, la inquietud que tenemos todos, va a ser un año difícil, pero bueno, mientras haya salud y se pueda trabajar y siempre haciendo el paso justo, digamos. Eso siempre se ha hecho en la institución, gracias a Dios, no se gasta dinero si no lo tenemos y entonces eso es algo muy importante. Ya 20 años en nuestra comunidad, ¿no? 20 años en nuestra comunidad, digamos, y bueno, vos conocés el predio, lo has firmado, está muy bien presentado, lo están usando mucho los colegios ahora, tanto el colegio Las Monjas como otra escuela primaria, la técnica, todo eso, y estamos abiertos a todas las instituciones, digamos, que lo desean. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, el aporte fue de 5.000 pesos, se lo pidió para terminar el salón de arriba, porque nos encontramos trabajando desde hace un tiempo ya, el proyecto del club es terminar el salón de arriba y el acceso central al club. Y con este aporte que nos dio, bueno, todo suma y una ayuda muy grande para el club, porque siempre con rifa trabajamos con algún número y hay peñas y demás. Seguramente este lugar, este nuevo espacio que tiene el club, podrá, digamos, después alquilarse, abrirse a la comunidad. Sí, las puertas siempre del club están abiertas para todos, es más, tenemos muchos chicos en la institución ahora, se sumaron muchos chicos a practicar, van los chicos al CEP también a jugar, la gente va a pasar un momento a la tarde, que se juegan las cartas, siempre el club está abierto para todos. Tiene una gran actividad social. Sí, el club se está haciendo social, antes se practicaba solamente bocha, hoy en día ya la bocha se sigue practicando, pero con función que vengan los chicos y demás. Bueno, hablaban anteriormente también, digamos, en contacto con el senador, de la necesidad de poder restaurar un playón que tienen también en el ingreso. Sí, el playón es el ingreso central del club, se usa como estacionamiento, es la parte más movida del club, y tiene un hundimiento, está muy sufrido, tiene un hundimiento, queda agua, está roto, rajado, y bueno, y la gran erogación económica que hay, por ahí nos cuesta conservar tal tarea. ¿Y por ahí con el aporte municipal y el aporte también como este tipo, que digamos entregó el senador en esta oportunidad, llegarían a cubrir lo que cuesta el playón? Con el aporte que nos dio ahora no podemos, o sea, porque el precio es muy alto para poder realizar ese proyecto, pero se lo pidió y nos dijo que nos iba a ayudar otra vez. Así que nosotros confiamos en ellos, porque siempre una mano nos dieron, el señor Rubén Perón, yo en otra oportunidad estuvimos charlando, se lo comentamos, y el trabajo social que hacemos es interesante para ellos, y nos prometieron que no iban a dar una mano.